Noticia triste para el fútbol mexicano y es que aunque existen muchos detractores de Guillermo Ochoa la realidad es que sigue siendo el portero de la selección nacional y es que el día de hoy pues tristemente Paco Memo Ochoa acaba de descender con el Salernitana de la serie A italiana una de las mejores ligas del mundo pero tristemente pues Paco Memo Ochoa estaba en uno de los clubs con problemas de descenso veamos que aún en la liga italiana pues aún faltan cuatro partidos por jugarse bueno la mayoría les faltan cinco pero vale que al Salernitana simple y sencillamente le faltan cuatro partidos lo cual ya no les alcanza matemáticamente para alcanzar zona de no descenso entonces como tal pues Guillermo Ochoa suma su tercer descenso en su carrera por Europa y vale que pues ya sabemos que en el 2011 descendió con el Ajaxio de Francia y en el 2017 descendió con el Granada de España también no es algo muy de sorprendernos ya que siempre jugó en equipos que tenían problemas de descenso si me permito a dar un poco mi opinión mi punto de vista Memo Ochoa realmente ha sido un portero que se ha atrevido a ir al viejo continente el cual nunca ha estado en equipos ni siquiera de media tabla por lo cual pues obviamente ha tenido estos resultados pero es bastante meritorio también decir que él se ha arriesgado a intentar hacer algo que probablemente otros no hubieran hecho porque para él hubiera sido más fácil quedarse en el América y ganar campeonatos aquí en México a buscar suerte a Europa pues tristemente ya es un jugador algo grande independientemente de que sea portero sabemos que los porteros tienen una carrera un poco más larga que los jugadores comunes pero bueno independientemente de ello la edad ya es un factor por lo cual pues su carrera en Europa prácticamente que se ha dado de esta manera no es que Memo Ochoa vaya en un momento a saltar a un equipo de alta categoría de Europa no sería poco probable pero si ha sido un buen portero mexicano y que merece todo el respeto yo lo sé que tiene muchos retractores Memo Ochoa porque pues prácticamente es el portero del más odiado de México el América y como tal pues esto genera bastante polémica pero vale que hablando de él como el futbolista que ha sido vale que no ha sido mal futbolista realmente bueno gente espero que les haya interesado esta noticia ya saben yo soy Mora Informa en este canal síganme compartan el video con sus amigos dejen sus comentarios acá abajo denle like y activen la campanita de notificaciones nos vemos al siguiente video y adiós 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!